Música A continuación presentaremos nuestra propuesta de empresarial. Nuestro grupo está conformado por Oscariano González, Nicolás Alberto Villar, Gerberal, Richard Enzo, Castillo y Mensa, John Fredio Osorio Polanía y Oscar Eduardo Páramontella. En esta presentación se presentarán los diferentes métodos sistemáticos para las estrategias empresariales de la idea presentada por el grupo, el cual está interesado en aplicar estos conocimientos para la preparación y el desarrollo de una concretera ubicada en la ciudad de Iván. Básicamente se presentará una idea de cubreteras a partir de material biodegradable. Bueno, a continuación presentaremos la estrategia del Océano Azul. Esta estrategia es inspirada a la necesidad de dejar de lado la competencia estructural entre las empresas si se quiere ser un ganador en el futuro, ampliando los horizontes de mercado y generando valor a través de la innovación. Los Océanos Robos representan todas las industrias que existen en la actualidad en las que los azules simbolizan las ideas de negocio hoy por hoy desconocidas. Para el análisis de la empresa agregada, ya que se propuso la idea de realizar una concretera ubicada en la ciudad de Iván, se necesitó estudiar todos los sectores ya emprendidos por las otras empresas, porque a pesar de que la estrategia del Océano se centra en la independencia y en la innovación, es necesario tener los ámbitos principales de cada empresa teniendo en cuenta los límites principales. En los Océanos Robos los límites de las industrias están perfectamente definidos y son acertados, tal cual. Además, las reglas del juego competitivos son conocidas por todos en este mundo. Las empresas tratan de superar a los rivales arrancando poco a poco a otro plástico a mercado. Conforme aparecen más competidores, la posibilidad de beneficios y el crecimiento difícil y disminuye. Los productos se estandarizan al máximo y la competencia se torna sangrienta. Teniendo en cuenta lo anterior, se tomarán en cuenta todas las empresas aledañas para tomar todas las limitaciones y productos convencionales, para tomar referencias de las metas para conquistar las ideas y innovaciones necesarias y tener en cuenta todos los nuevos descubrimientos tecnológicos e ingenieriles que permitan el proceso que se está buscando. Mientras que en el Océano Robo se busca actuar en el mercado de asistentes de las concreteras, en el Océano Azul necesitamos innovar y estructurar nuevos mercados de material comercial. Mientras que en el Océano Robo necesitamos enseñar a los competidores, en el Océano Azul se busca empezar un nuevo mercado y descartar a los competidores. En el Océano Robo necesitamos mejorar el producto ya existente para aumentar las utilidades, en cambio nosotros queremos capturar nuevos demandantes del producto. En el Océano Robo lograr la mejor relación calidad-precio, nosotros queremos romper el círculo de calidad y precio. En el Océano Robo examinar la diferencia, la diferenciación o la traducción de costes y saber en el Océano Robo establecer una diferencia y precio usado. Entonces tenemos el modelo de Canvas que integra los factores principales que tenemos que tener en cuenta al momento de querer implementar una idea de negocio. Entonces principalmente tenemos la propuesta de valor, que es generar un concreto con materiales ecológicos, disminuir los impactos ambientales en el proceso de producción del concreto y una rapidez en la entrega, aportando resistencias óptimas. El segundo factor importante es el saneamiento de los clientes, que serían personajes que ejecuten cualquier tipo de proyecto de construcción, ingenieros que necesiten mezclas y dosificaciones específicas, y instituciones gubernamentales como alcaldía, gobernación y diferentes tipos de ministros, entre otros. Los canales por los cuales vamos a difundir nuestra empresa van a ser las emisoras regionales, los canales de televisión regionales y nacionales, revistas o periódicos que tengan que ver en el ámbito de la construcción y convenciones de ingeniería. La relación que podemos llevar con los clientes para hacer que ellos vuelvan a nuestra empresa solicitando nuestros servicios de concreto será hacer diferentes tipos de ofertas en segundas entregas y generar en los clientes menos gastos que tengan que ver con impuestos de tipo ambiental. Las fuentes y formas de pagos para los clientes van a ser cualquier transferencia bancaria, pagos válidos, pagarés, dinero en efectivo y cheques. Esa es la parte derecha del modelo de Canvas. El lado izquierdo del modelo de Canvas tenemos los socios claves, que serán las canteras y empresas exploradoras y vendedoras de cementos de diferentes tipos, hidráulicos u otros. Toda la comunidad de la construcción en la región, concesionarios que nos garanticen eficiencias en las maquilarias de transporte y mezclas de aditivos. Los recursos claves van a ser el aporte de los socios, el dinero, que va a ser muy importante para nosotros, el terrestalato de polietireno, que es el PET, que es lo que vamos a tratar de introducir a nuestros concretos, llevado a un personal capacitado con maquinaria eficiente. La actividad clave será crear nuevas mezclas de concreto para dar resistencias que se necesiten, sin presentar cambios de míster a míster. Además, y por último, vamos a tener lo que es la estructura de los costos de nuestra empresa, que principalmente se basa en la maquinaria de titulación, diversificación y mezcla, pues porque sería una maquinaria nueva y que tocaría, que sería un aporte importante de dinero. El lugar en donde se llevará a cabo el almacenamiento de los materiales, puesto que, pues para mezclas de concreto se necesita mucho material, se necesitarían locales muy grandes, bodegas grandes para este trabajo. Y personal capacitado para la producción y la administración de la empresa. Y pues eso sería todo. Y como el modelo de CAMBA se organiza las ideas principales de nuestra idea de negocio. La 5 fuerza de Michael Porter es una manera de determinar, de analizar cualquier industria y determinar su posible rentabilidad y a su vez sus posibles competidores. Estas son, en estas, las 5 formas que se analizan son las barreras de entrada, la fuerza de los proveedores, la fuerza de los distribuidores, los productos institutos y los competidores actuales. Los competidores actuales. La industria de concreto que satisface las necesidades locales y regionales de Ibagué y en Tolima está conformada principalmente por Concretos Ibagué. Es una empresa productora y comercializadora de concreto, morteros y servicios, administración de obras y alquiler de equipos. Otro gran competidor es Concretol. Es una empresa productora y comercializadora de concreto pre-mesclado y morteros, fundada en el 2007. Concretol es una de las empresas más conocidas en Tolima y ha hecho grandes proyectos en la región. Barra de entrada. Las principales barreras de entrada en este mercado se definen debido a la tradición de las constructuras en comprar en concreto a los mismos proveedores, ya que prefieren no arriesgar. Debido a que el hormigón es uno de los elementos fundamentales para la estabilidad y resistencia de una estructura y en ella estarán vidas humanas. Productos sustitutos. Los principales productos sustitutos del hormigón son las estructuras metálicas y de madera, las cuales nunca lo emplazarán al concreto, ya que aunque nos brindan grandes resistencias, en sus características sus costos son elevados comparados con los del concreto y si tenemos en cuenta el impacto ambiental que nos genera la explotación de madera. Bien, pues, Ibarra es una ciudad relativamente pequeña, la cual se encuentra en constante crecimiento, por lo cual existe un amplio nicho de mercado en el cual se puede incursionar. Aquí observamos una de las principales constructoras de la ciudad. Posteriormente, presentaremos la organización de PESTE, que está conformada por política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal. Empezando por el factor político, necesitamos optimizar de manera ecológica la fabricación del concreto, realizar una investigación única para la creación del producto, innovar en el campo de la ecoingeniería y la implementación de los sistemas adaptables al existente. Cada vez que nos enfocamos más en alcanzar nuestros objetivos de sustentación, particularmente en el contexto de una legislación más estricta y del desarrollo de políticas económicas que fomenten la protección ambiental y pugna por una economía de reducción del CO2. En el factor económico, un material de construcción resistente que reduzca los costos y al mismo tiempo disminuye la contaminación visual y ambiental producida por las constructoras en el transcurso de sus proyectos inmobiliarios, urbanísticos, etc. La opción más viable, eficaz, factible y eficiente que encontramos fue la del concreto construido a partir de una base de materiales residuales de construcción, tales como ladrillos de cerámica, arena, arcilla, piedra, etc. Diversos aspectos que se han de tener en cuenta para la realización de un proyecto de inversión cuya finalidad será la producción de concreto a partir de los compros de obras civiles, la ciudad de Ibargé será la ubicación inicial para la producción y venta del concreto. El desarrollo a nivel regional de este tipo de productos promede no solo el bienestar ambiental de la región, sino también el fundamental para lograr abarcar los costos que se sumen a la hora de realizar una obra civil. En el factor tecnológico, queremos ofrecer a los clientes la mejor propuesta de valor a través de una gama completa de servicios en la industria de concreto, tales como son articuladora de alimentación, cinta transportadora, articuladora de fijada, tripper, articuladora de rodillos, sonidos giratorios, ventiladores, modulinos de bolas, etc. En el factor tecnológico, tenemos que innovar, investigar, proyectar y tener más posibilidades de éxito cuando se haya integrado un nuevo software que le permite agilizar el servicio de distribución del concreto. En el factor ecológico, se necesita implementar paneles que puedan reemplazar a la madera a partir de los desechos de cultivo, de sorbo y trigo. Cemento construido a partir de una base de materiales residuos de construcción, tales como madridio y cerámica, arena, arcilla, piedra, etc. El vidrio considerado inutilizable puede procesarse para ser usado como recubrimiento de muebles y paredes, ladrillos de gas a partir de residuos de minería, conocidos como amales. El emprate, que consiste en una mezcla de cáñamo, cal y agua, su poca densidad favorece la circulación del aire y la unidad. En cuanto a un ideal, necesitamos permisos y licencias, leyes de contratación. La contratación laboral, tipo de contrato, contrato a término indefinido. La remuneración será la composición del salario, sea sueldo o más prestaciones. La selección de personal. Es necesaria la comunicatoria interna, dinámicas de grupo, dadas profesionales, test psicotécnicos, de la entrevista de selección.